El caso del barco México que no cubrió el horario de las 5 de la tarde el pasado jueves podría ser sancionado, aunque el capitán de Puerto Eduardo Menchuero, Mancicidor, dice que no hay ningún reporte oficial de este problema ante la dependencia que encabeza. Mencionaba yo de que no hay un reporte oficial, en este caso tiene que ser la concesionaria que se queje en forma, sino que notifique en forma oficial para que tengamos aquí los elementos, yo tendría que invitarlos a platicar aquí con nosotros a ver qué les pasó, y bajo eso hay un convenio con la Secretaría que yo tengo que estar vigilando, o la autoridad tiene que estar vigilando para que se cumpla nada más. Si hay algo indebido, pues hay sanciones en la ley. Dijo que la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo o los propios ciudadanos son quienes debieron haber presentado su queja ante la Capitanía de Puerto. Tiene que haber por escrito un reporte, y en este caso pues el que vigila de lleno ahí bajo ciertas reglas es el API. Entonces el API tiene que informar a esta autoridad, y no lo hay. Podrían serlo, hay una libertad, bajo otro esquema, que tienen que cumplir también ellos, pero está abierto para cualquier comentario o queja, pero debe ser por escrito. Aseguró que se investigará este problema para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Además, hizo la invitación para que los ciudadanos puedan denunciar este tipo de irregularidades ante la Capitanía de Puerto. Pues yo voy a investigar hasta dónde estuvo y por qué, pero espero que no vuelva a pasar, y más ahorita que hay tanto movimiento. Sí, claro, está abierto. Inclusive tenemos hasta un buzón ahí de quejas para cualquier ciudadano, en contra de cualquier medio o contra nosotros mismos, que periódicamente se abre. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.